Ahorita vamos a comentar toda la noticia y la nueva versión que surge, porque hace un par de semanas Ingrid Coronado dio su postura, dio su versión y ahora sale alguien y da otra versión. Entonces, pues ahora sí que vamos a ver qué tanto se contradice, qué tanto se contrapone con lo que dijo uno, con lo que dijo el otro. Va a ser así, vamos a rascar y a hurgar en todas estas declaraciones que en un momento más lo vamos a platicar en vivo. Oigan, vamos a hablar ahora de Daniel Bisoño otra vez. ¡Ay, Daniel! ¡Daniel! ¿No? Como dice Pati Chapoy. ¡Daniel! Resulta que Daniel nuevamente se vuelve a meter en un tema complicado. Y es que, miren, lo hemos conversado. Hay un choque generacional, ¿no? Y hasta parece una guerra entre la televisión tradicional y los medios digitales, ¿no? Siempre hay como una pelea entre seguir siendo un poco tapadera de muchas cosas, como lo ha sido la televisión, y esta otra parte de decir estoy en contra de la libertad que se está consiguiendo. Y entonces siempre hay un choque. Yo, el programa que me parece que tiene más pelea con redes sociales es Ventaneando. Tal es así que a muchos nos tienen bloqueados en sus redes sociales. Eso te dice mucho. Eso te dice mucho y esto ocurrió hace años. O sea, a mí Ventaneando me tiene bloqueado desde hace tres, cuatro años, yo creo. Entonces eso te habla, desde ahí te dice que las personas que manejan, porque esto tiene nombre y apellido, ¿no? O sea, Ventaneando es la marca, pero es manejada por seres humanos. Entonces estas personas que son Yari González, Ernesto Hernández, que es el asistente de Pati, y el propio Daniel, siento que son las tres personas que en realidad siempre se están peleando con redes sociales. Siempre hay este comentario en contra, ¿no? Por muchas razones. O sea, si nos vamos al pasado, vamos a encontrar, pues, que la vida de Daniel hurgaron muchos espacios hasta el fondo. Y también medios impresos como TV Notas lo han hecho, ¿no? El caso es que cada que Daniel tiene oportunidad de atacar a un personaje de redes, lo hace. Lo ha hecho varias veces. De las últimas fue con Pablo Chagra, ¿no? El tiktoker de Farándula. Ahora lo hace con Ricardo Peralta, Pepe, de Pepe y Teo. Y es que ayer, en el programa de Ventaneando, Daniel, pues, hizo una cara, así como lo están viendo en pantalla, su cara de disgusto de por qué Ricardo ganó Masterchef. Y dijo que nadie lo conocía y se mostró molesto por el triunfo. Las redes sociales inmediatamente reaccionan porque el personaje en cuestión es muy querido y muy conocido. Yo siempre he creído que nuestro gran error, y digo nuestro porque todos cometemos a algún momento este error, es creer que nuestro mundo es el mundo en realidad. Pati Chapoy siempre ha dicho una cosa muy interesante respecto a que todos somos tremendamente ignorantes. Y todos lo somos, a mayor y menor grado, de una u otra cosa. Nadie sabe todo. Nadie conoce todo. Entonces, para mí, el comentario de Daniel, uno, viene desde frustración, coraje con redes, porque él intentó hacer un canal después de que le quitaron su programa de radio en el Heraldo, se fue con sus compañeros de programa a intentar hacer un programa para internet con el mismo equipo y sin éxito. Lo mismo pasó con otras personas que han venido a redes sociales, que son de la vieja guardia, que son de estos reporteros, periodistas que iniciaron carrera a finales de los noventas y que se hicieron conocidos a través de programas de farándula. y que lo mismo ha pasado, que han venido con la intención de partir plaza, de quitar a todos los que ya están y no lo han logrado. Entonces, desde ahí viene, desde esta frustración de por qué tú sí y por qué yo no. Ricardo, efectivamente, pues es un personaje de redes y él mismo en las entrevistas dice que cuando aparecieron todos los personajes de MasterChef, todos sus compañeros, toda la competencia, dijo, ¡órale! O sea, ellos son famosos para las amas de casa que regularmente prenden la tele, pero los tiempos están cambiando y entonces necesitaban a alguien con la simpatía, con la originalidad y la chispa que tiene Ricardo, ¿no? Él finalmente era un competidor más y no era una cuestión de popularidad porque el público no votó. Al momento que Daniel dice, no lo conozco y no entiendo por qué ganó, o sea, nadie lo conoce, es que no era de popularidad, Daniel. El programa lo ganaba quien mejor cocinara cada noche. Y en este caso, ese día ganó Ricardo Peralta. No es cuestión de popularidad. Nunca se abrió el voto al público. Y si así hubiera sido, sorpresa también se hubieran dado que creo que también hubiera ganado. Creo que el comentario de Daniel es desafortunado, desacredita a su propia casa y sobre todo evidenciar esta carencia y esta frustración de por qué los demás triunfan, por qué a los demás les va bien en redes. Tal vez ahí está la respuesta. Tal vez con la reacción de ayer está la respuesta. Y no se necesita hurgar demasiado para darnos cuenta. Ese es mi punto de vista.